Y vaya día de vientos intensos y lluvias, es lo que se espera para hoy, es lo que tuvimos todo el día de ayer y en la noche. Se pronostican lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, así como muy fuertes en la Ciudad de México y los estados de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, San Luis, Potosí, Veracruz y Chiapas. Además de nevadas en los estados norteños de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas y Coahuila. También habrá presencia de agua, nieve y nieve en las zonas altas del DF y el Estado de México. Esto es causado por la decimoprimera tormenta invernal que se ubica en el norte de México, que interactúa con los frentes fríos 45 y 46. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!